Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si yo Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Tú no te vas Yo me estaría ahí toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad No así me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gustas De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad No así me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Por siempre Mi amor De ti Mi amor De ti Mi amor No necesitas Que como un loco De que me gustas Yo levo No necesitas Gracias.